Hola, muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, toda mi youtuber audiencia. Como siempre les habla la profesora Mariel Zahil y hoy vamos a hablar del género Lectospira. Qué importante tema. Fíjense que ya hemos venido viendo los treponemas, las borrelias y ahora le toca el turno a Lectospira. Lectospira, por supuesto, es una espiroqueta y pertenece a la familia Lectospira-Cae. Aquí en este cuadro podemos ver la relación que existe, fíjense, la taxonomía, el orden es espiroquetales, donde se desprenden las familias de las espiroquetas como tal, donde está Borrelia y treponema y donde está la familia Lectospira-Cae en el cual se encuentra la bacteria que vamos a estudiar el día de hoy o el género que vamos a estudiar el día de hoy que es la Lectospira. Estos son microorganismos muy delgados que se ven difícilmente en los frotis y tenemos que recurrir a lo que es el campo oscuro para poder observarlas de mejor manera. Sus ondulaciones son mucho más apretadas y tienen unos extremos agudos y patognomónicamente curvados, es decir, ellos van a formar como una especie de gancho o algunas se van a colocar en forma de C. La especie más importante que debemos recordar de este género es la especie Interrogan, es decir, Lectospira-Interrogan, que a su vez está constituida por 23 cerogrupos, pero nos va a interesar aún más el Cerobar-Histero-Hemorragico, el cual es el agente causal de la enfermedad de Whale, que es la forma más peligrosa en la que podemos encontrar la enfermedad de Lectospirosis. ¿Dónde podemos encontrar a estas bacterias? Fíjense que ellas tienen una vida saprófita o de vida libre, es decir, pueden estar en aguas limpias y en aguas estancadas, pueden soportar cierto nivel de salinidad y las bacterias que son patógenas van a tener como huésped a diversos tipos de mamíferos, rectiles, anfibios, pero fíjense que ellas pueden estar distribuidas en todo el mundo y su fuente de infección generalmente son las excreciones como orina y heces de ratas, ratones y otros roedores salvajes que puedan estar enfermos o que sean portadores asintomáticos de este microorganismo. Por tanto, podemos considerar que es una enfermedad zoonótica o una infección zoonótica. ¿Cómo nos infectamos con este microorganismo? Bueno, él puede penetrar a través de la vía gástrica, es decir, al consumir agua o alimento que estén contaminados con orina o heces de estos roedores, así que mucho cuidado cuando, por ejemplo, consumamos latas de sardinas, por decir un ejemplo, recuerden que estas latas generalmente están guardadas en depósitos de los supermercados, luego los sacan a los estantes y estos depósitos a veces están contaminados o minados de roedores, estos roedores pueden orinar encima de esta lata y cuando usted la abre en su casa, usted puede contaminarse de la lectospira a través de ese mecanismo, por eso las latas deben lavarse muy bien. Otra forma en la que también nos podemos contaminar es a través de la piel o mucosas que estén lanceradas, por ejemplo, usted tiene una herida en el pie y llovió, la calle se llenó de agua y usted tiene que atravesar por allí y usted tiene una cortada en el pie, recuerden que en las calles están lo que son las alcantarillas, las alcantarillas son las casas de los roedores prácticamente y cuando las calles se llenan de agua pues están contaminadas con todas esas orinas y todas esas heces que se encuentran en el alcantarillado, entonces una forma en la cual nos podemos contaminar es de esa forma. Para las personas que tienen piscinas en sus casas o que acostumbran a nadar en piscinas públicas, recuerden que a veces esos club no no le hacen el mantenimiento adecuado a estas piscinas y si en esa piscina han nadado algún tipo de roedor que haya orinado o defecado en ella, podemos a través del baño, es decir, generalmente cuando nos bañamos en una piscina podemos tragar agua y es una forma también de contagiar. También las personas que trabajan en los alcantarillados haciendo trabajos de mantenimiento de estas estructuras están expuestos a contaminarse con este tipo de microorganismos. Entre las características fisiológicas tenemos que es un microorganismo de requerimientos nutricionales muy pero muy complejos. Para su supervivencia en medios de cultivo in vitro se necesitan medios que estén suplementados con albúmina bovina o suero de conejo, ácidos grasos de cadena larga, sales de amonio. Algunos de los medios de cultivo o los medios de transporte que se pudiera utilizar es el medio Stuart, se puede incubar entre 28 a 30 grados centígrados y vamos a tener un crecimiento muy lento y son aerobios obligados. En cuanto a su estructura antigénica también es bastante compleja, fíjense que aquí como especie patógena me interesa que recuerden la lectospira interrogans pero hay otras especies no patógenas como la lectospira biflexa. Algo importante que quiero que se lleven es que el lipopolisacárido en estas bacterias va a determinar las características antigénicas de cada grupo por eso que hay tanto cero grupo o cero bares dentro de esta misma especie y en estos el cero bar viene siendo la unidad básica taxonómica mientras que el cero grupo es un grupo de cero bares con antígenos comunes y nos va a interesar la lectospira interrogan que es icterohemorrágica. Aquí en esta diapositiva podemos ver un cuadro en el cual se destacan algunos de las fíjense la especie lectospira interrogan, fíjense que tiene varios cero grupos y dentro de esos también existen cero bares así como también existen otro tipo de lectospira o sea no solamente existe la interrogan también hay otros tipos pero la que nos va a interesar como principal patógeno es la interrogancia. ¿Qué factores de virulencia tiene este microorganismo? Fíjense no producen exotoxinas, tienen lipopolisacáridos de membrana externa que van a hacer la función de endotoxina entonces como les dije el lipopolisacárido es el que va a determinar la especificidad serológica como una base de clasificación y también en la que determina la respuesta inmunológica específica para cada una de estas variedades serológicas durante pues la infección de este microorganismo. Ahora bien ella va a producir dos hemolicinas que son lipoproteínas de la membrana externa que se llaman fosfolipasa y esfingomielinasa. También va a producir hialuronidasa que es una enzima que favorece la invasión de los tejidos vasculares. Entonces vamos a considerar a la lectospirosis como una antropozoonosis. Bueno porque es una zoonosis pero al afectar al humano entonces se convierte en una antropozoonosis de distribución mundial y que va a estar caracterizada por una vasculitis generalizada. La infección también pudiera cursar asintomática. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Bueno porque el paciente va a quedar con anticuerpos para lectospira pero eso va a ser un hallazgo porque si está asintomático pues sencillamente no va a sentir nada. Cuando les hablo de que la infección puede cursar asintomática pero que se sabe que la persona ha estado en contacto con el microorganismo porque tiene anticuerpos es porque se han realizado estudios a personas que han trabajado en alcantarillados por ejemplo que no han sufrido ningún tipo de manifestación clínica pero que han salido positivos frente a los anticuerpos contra la lectospira es decir que si estuvieron en contacto con ella y quizás tuvieron una infección subclínica y nunca se enteraron. Cuando el paciente si está sintomático la persona puede tener fiebre no presentar ningún tipo de no presentar ictericia como es el caso de la enfermedad de Weir es una enfermedad en la que se produce ictericia pero en el caso de que de la forma leve de la leptospirosis va a ser una fiebre que va a ser autolimitada en el 85 al 90 por ciento de los casos mientras que del 5 al 10 por ciento de los casos se va a manifestar bajo la forma severa conocida como síndrome de Weir. Vamos a conocer un poquito cómo es la patogenia fíjense bien esta es una enfermedad que va a cursar básicamente en dos fases en la primera fase o lo que nosotros conocemos como la fase de lectospiremia la bacteria va a invadir la circulación sanguínea y también va a llegar al líquido cefalorraquidio entonces qué va a sentir el paciente va a tener fiebre súbita va a tener cefaleas malestar general y dolores musculares generalmente va a estar acompañada de otras manifestaciones como por ejemplo ojos enrojecidos o fobia a la luz es decir fotofobia que puede durar una semana aproximadamente luego la fiebre va a ir disminuyendo y los síntomas poco a poco van a ir desapareciendo en la segunda fase de la enfermedad es donde va a aparecer los anticuerpos de tipo IGM y qué va a pasar en esta segunda fase el paciente va a presentar una meningitis de tipo aséptica con una pleocitosis en el líquido cefalorraquidio es decir que si hacemos un cultivo o un gram del líquido cefalorraquidio no vamos a encontrar allí al microorganismo porque es una meningitis aséptica es decir sin la presencia del microorganismo allí pero va a haber una pleocitosis es decir un elevado recuento celular de ese líquido cefalorraquidio ahora esta es la manifestaciones clínicas de la forma leve de la enfermedad la forma severa que es causada por el serotipo o el serobar ictero hemorrágico va a desarrollar lo que es la enfermedad de whale y esta enfermedad está caracterizada por la presencia de una hepatitis con ictericia es decir va a atacar principalmente al hígado puede haber insuficiencia renal va a haber hemorragias de tejidos parenquimatosos y también va a haber confusión mental es decir ese paciente va a estar afectado también su sistema nervioso en la primera etapa de la enfermedad pudiéramos conseguir al microorganismo en cualquiera de las muestras siguientes sangre orina o líquido cefalorraquidio ok ya en la segunda fase de la enfermedad donde el paciente tiene otras manifestaciones clínicas las espiroquetas ya no se van a encontrar ni en líquido cefalorraquidio ni en sangre solamente en orina que es por donde son excretadas entonces si queremos cultivar al microorganismo tenemos que saber en qué fase más o menos de la enfermedad estamos si estamos en la primera fase ya dijimos podemos usar sangre el líquido cefalorraquidio o orina pero si no entonces usamos orina cómo vamos a controlar esta enfermedad podemos controlar la teniendo ciertos cuidados como por ejemplo lo que hablamos del supermercado de lavar bien esa lata y evitar la exposición de aguas contaminadas que hayan podido ser tocadas por ratas sobre todo si estamos hablando de aguas que estuvieron en contacto con alcantarillado con drenajes etcétera si vamos a atravesar o tenemos que pasar por donde hay agua estancada que pueda ser contaminante pues usar zapatos adecuados como unas botas que sean impermeables usar guantes si es que soy trabajador de un drenaje y usar ropa adecuada también para ayudar a evitar el contacto con la aceleración que podamos tener en el organismo y que pueda ser la puerta de entrada por supuesto tratar de no tragar agua cuando estamos en una piscina y que esas piscinas pues sean de agua limpia pues todas estas son medidas profilácticas que pudiéramos utilizar para evitar contagiarnos o contaminarnos con esta enfermedad el tratamiento de los pacientes debe ser instaurado rápidamente porque como lo pueden ver sobre todo el caso de la ictero hemorrágica es una enfermedad que es bastante severa afortunadamente el microorganismo es sensible a la penicilina y a la doxiciclina bueno aquí le hemos echado la culpa únicamente a las ratas como animales transmisores que van a desprender en sus heces o en su orina este tipo de bacterias pero la verdad es que hay otros animales que también pueden infectarse como los bovinos los perros y los ovinos son animales que son domésticos y que pueden infectarse también a nivel salvaje los zorros los mapaches las musarañas los erizos todos ellos pueden también transportar la electospira entonces vamos a hablar de el síndrome de weill fíjense que es la forma más grave de la electospirosis con una alta tasa de mortalidad que puede ser observada con cualquier serotipo sólo que mucho más frecuente en la ictero hemorrágica como vimos lo que destaca es la disfunción hepática con la daño renal se acompaña difusión renal hemorragias alteraciones hemodinámicas cardíacas pulmonares y también de conciencia la ictericia es intensa a predominio de la bilirrubina conjugada y la ictericia es el primer síntoma de gravedad pues en su ausencia no es frecuente que el enfermo muera es decir que si la ictericia no aparece es un buen síntoma o un buen pronóstico aquí podemos ver exactamente algunas manifestaciones clínicas por ejemplo fíjense la ictericia a nivel de el globo ocular y la vasculitis generalizada en este cuadro podemos ver las principales enfermedades causadas por la electospira fíjense que no solamente está la interrogan también hay otras especies y cada una de ellas tiene fuentes de infecciones distintas generalmente animales y la enfermedad en humanos también varía de una especie a otra existen datos clínicos que van a ser característicos en cada uno de estos casos y la distribución también va a variar cómo vamos a diagnosticar a esta enfermedad fíjense podemos observar una muestra directa al fresco en el microscopio de campo oscuro y observar no solamente la estructura patognomónica de microorganismos sino también su motilidad recuerden que las espiroquetas son sumamente mótiles podemos realizar tensión de plata fontana modificado y observarlas con esa tensión en cuanto a los cultivos pues se pueden utilizar medios especiales y se puede aislar de muestras de sangre líquido cefalorraquido y orina dependiendo la fase en la que nos encontremos pero la orina va a ser la muestra más fidedigna porque tanto esta va a estar presente en la primera fase como en la segunda fase y estos cultivos van a requerir un tiempo de incubación entre 28 a 30 grados centígrados durante seis semanas como pueden ver es un periodo de tiempo bastante largo por lo tanto por lo tanto no es un método de diagnóstico que sea útil realmente y tenemos la prueba de PCR que es la determinación de fragmentos específicos del genoma de las lectospiras que es mucho más fiable y mucho más rápido también podemos realizar pruebas serológicas por ejemplo pruebas de microaglutinación que son bastante fiables también podemos hacer la determinación de anticuerpos de tipo igm que nos va a hablar de una infección aguda o presente bueno esto ha sido todo por la clase del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento y no te olvides de activar la campanita para que te enteres cada vez que suma un nuevo vídeo todas las semanas estoy subiendo nuevo material de microbiología nos vemos en un próximo vídeo chao chao